Estamos en línea con el abogado Roger Rojas Tamayo, él ha ocupado el cargo de la presidencia de la Asociación de Abogados en varias oportunidades. Hay una noticia que queremos la opinión legal, lo que corresponde, por ejemplo, al uso indebido de los ambientes municipales, como es el local del Carlos Mora Parra, al utilizarlo de cochera vehicular de los funcionarios. Don Roger Rojas tiene algo que hablar sobre el tema. Roger, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los radioescuchos de La Ribereña, ¿no? Efectivamente, hay una situación no solamente que incomoda, sino que se ve que hay un privilegio excesivo y desbordante por parte de los funcionarios nombrados y contratados por la señora alcaldesa Ana Kobayashi. Es decir, que todo su personal de confianza, entre comillas, que haya traído a dedo y que la mayoría no son de Guaral, ni son personas comprometidas con el futuro de Guaral, porque llega el día viernes, por lo general, al mediodía están preparando su maleta y se van cada uno al norte, al sur, al callao, no sé de dónde han venido estos señores, pero, sin embargo, no les importa si el día sábado o domingo en Guaral hay agua, no hay agua, si hay luz, no hay luz, si hay asaltos, robos, no les interesa cómo está el transporte, porque todos se van. Todos sabemos que la alcaldesa también, el día viernes se va a Lima, los sábados y domingos no se aparece, solamente se convoca a los regidores para, señor, tal ceremonia vayan ustedes representando a la alcaldesa. Señor, tal otro, entregar, por ejemplo, algún volante, vayan ustedes los regidores. No todos, ¿no?, pero hay regidores que merecen, están dentro de la excepción. Entonces, ¿cómo se ha logrado?, acá quiero puntualizar, ¿cómo la alcaldesa ha logrado aniquilar a sus regidores? Los tiene como si fuera, pues, este, sordos y mudos, solamente levantan la mano, ¿no? Ya aparecen regidores esos, este, autómatas, no saben ni por qué levantan la mano, pero levantan la mano. Pero sí, puntualito, sí, el fin de mes los primeros que cobran. Los primeros también, fiesta para la Pachamancada, ahí sí están, con todos los trabajadores que trae Ana Kobayashi. Pero para trabajar, para fiscalizar, para decirle, señora Ana, ¿esta obra cuánto ha costado? Señora Ana, ¿quiénes son los contratistas? Señora Ana, ¿quiénes son los proveedores? Señora Ana, ¿este material no es de calidad? Señora Ana, ¿esta obra puede ser mejor? No, calladitos, calladitos, y puntualitos para recoger su sueldo. Esa es la calidad de regidores que tenemos en la provincia de Guaral, y que dice que representan a los ciudadanos de Guaral, pero no nos representan en absoluto. Y bueno, señor, sí, dígame. Don Roger, ¿usted fue en la primera lista de la señora Ana Kobayashi cuando tentaba la alcaldía de Guaral? Sí, fue una invitación que se me hizo, y acepté, efectivamente, en una primera oportunidad. Pero, por supuesto, usted podrá entender, y la ciudad de Guaral comprende, que yo soy una persona que acepto los retos, pero bajo las condiciones claras. Las condiciones es las mejores obras para Guaral, las obras prioritarias, y obras con fiscalización. Porque un regidor no se debe al alcalde de turno, un regidor se debe a la provincia de Guaral en su conjunto, con sus distritos de la parte de la costa, y de la parte de la sierra, y las comunidades campesinas. Y ese es el compromiso. Pregúntele usted si ahora la señora y sus regidores viajan a las comunidades campesinas. Pregúntele usted si ahí en la alcaldía se recibe a los señores que no vienen de las comunidades o cualquier ciudadano. Ya no, no tienen tiempo. Y los funcionarios que ha traído, la mayoría fuera de Guaral, desplazando a gente de Guaral, profesionales serios, competentes, y de una conducta intachable, sin antecedentes penales ni policiales, esa gente no ha sido convocado. Entonces yo no podía continuar en un proyecto en el cual sencillamente no esté primando los sagrados intereses de la provincia de Guaral con una misión de trabajo para que esto rebote con una visión de futuro. Porque hay que pensar en las nuevas generaciones, pero no pensar solamente en decirlos en palabras. La persona es lo que sus hechos reflejan. La señora Ana dijo una cosa en campaña, ¿recuerdan? En cada plaza pública, en cada, no, meten besitos y abracitos. Y cuando decían, señora Ana, ¿usted va a hacer tal hora? Sí, 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 sí. Señora Ana, ¿usted va a hacer tal hora? Sí, 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 sí. Y yo digo a usted, ni bien ni ganó la alcaldía, se mostró en su verdadera careta. Una careta fría, indolente, que no está comprometida con los intereses de Guaral, ni con los ciudadanos de Guaral. Por eso usted ve siempre en las fotos que ponen, inaugurando sus primeras piedras, que va cambiando de color donde van a inaugurarla, primeras piedras, su misma gente parece que fueran las fotos repetidas. Es que ya la gente no le cree, ya la gente no le tiene cariño, ya la gente no le tiene aprecio, porque le dice, señora, usted se basó en la cuestión de género, que era mujer, que es guaralina, que es guayabera, tanta guayaba que ha comido creo que le ha hecho daño, y hasta ahora no se recupera de ese proceso. Entonces, esto es lo lamentable. Tal es así que estos señores funcionarios, tomando las atribuciones que no les corresponden, están utilizando indebida e ilegalmente, como cochera, que es locales y propiedades municipales, salvo que hay un sector que es propiedad privada. Y en cualquiera de los dos casos, esto merece una investigación seria y responsable. Por eso, estimados amigos del pueblo de Guaral, cuando vean a la región y dicen, ¿tú eres regidor? ¿Tú cobras por guaral? Sin embargo, no haces nada por guaral. Estás dedicado solamente a estar ahí haciendo compañía a la señora alcaldesa para las fotos. ¡Nada más! Esa es toda la labor que cumple. Eso es ser regidor. Cuando vean a la calle y dicen, señor, usted está cobrando por guaral, pero usted no trabaja por guaral. ¡Qué vergüenza por ser un regidor de este tipo! Por eso, mira, han pasado alcaldes y regidores por el municipio de Guaral, y de triste recordación. Van por la calle y nadie sabe que fue regidor. Nadie sabe qué cosas han hecho. Lo que se dedicaron era a cobrar, o solamente decir al alcalde de turno, levantando su mano como automata. Un regidor no es para eso, ni para llevarle sanguchitos, ni cafecitos a la alcaldesa de turno. Eso no. Sin personalidad, sin preparación. ¿Cómo los han aniquilado? ¿Ningúas en las obras? Ninguno. No. Solo que vaya para la ceremonia, ahí diga, sí, sí, sonrisito y foto. Y después a su casa. Caminen ahí por la calle de Guaral, pase, síntese a un lado a comer un sándwich y una gaseosa, pase su boletita si quieren. Pero fiscalicen, no, le ponen una cara y miedo, pánico le tienen.